¡Excelente! ¡Te veré ahí! ¡Hey! ¡Acabas de encontrar una trampa de velocidad de Horizon! ¡Las pusimos por todo Colorado! Siempre que veas una, pásale por encima lo más rápido que puedas. Nosotros guardaremos tu velocidad más alta en cada una. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En 400 metros, llegará a su destino. Los eventos de exhibición son para entretener al público. Pero si necesitas un incentivo extra, el patrocinador te dejará quedarte con el coche si ganas. ¿Qué te parece eso? Tú y el piloto tienen que pasar por los puntos de control en orden y luego acelerar hasta la línea de llegada. El avión se abre mucho más que tú para doblar, pero en la línea recta es mucho más rápido, así que estará muy parejo. ¡Gracias! 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 Bien, ya lo confirmaste! ¡Eres más rápido que un avión! No cualquiera puede decir eso, ¿no? ¡Lo sabía! Te ganaste un coche nuevo excelente y ahora ya sabes por qué los eventos de exhibición requieren invitación. Todos quieren echar mano a uno de estos. Medicina 2 齊 ¡Felicitaciones! ¡Alcanzaste el nivel del campeonato de Horizon! Pasa al centro de la��라, te daré tu pulsera amarilla y te explicaré todo. Arredisco Capua 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 Mole laugh